¿Por qué Rusia ahuyenta los bombarderos B-52 de Estados Unidos que se acercan a sus fronteras? Un Su-35, un MiG-31 y un MiG-29 de Rusia ahuyentan tres bombarderos estadounidenses B-52H. Un caza ruso Su-35 ahuyentó a otro bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de la frontera rusa sobre el mar Báltico. Un caza ruso Su-35 fue enviado para escoltar a un bombardero estratégico estadounidense B-52 que se acercaba a la frontera rusa sobre el mar Báltico. El bombardero estratégico estadounidense B-52 estaba escoltado por un caza finlandés F-A-18 Hornet, escribe Militar y Observer. Antes, el domingo, un par de cazas rusos, un MiG-29 y un MiG-31 interceptaron a un par de bombarderos estadounidenses B-52 cerca de la frontera rusa sobre el mar de Bárens. Los aviones de la Fuerza Aérea estadounidense planeaban entrar en un punto de diseño para practicar el lanzamiento electrónico de misiles de crucero. Al acercarse a los cazas rusos, los bombarderos B-52 realizaron un giro alejándose de la frontera estatal rusa, declaró el Ministerio de Defensa ruso. Mientras se acercaban, las tripulaciones de los MiG-29 y MiG-31 identificaron el objetivo como un par de bombarderos estratégicos estadounidenses B-52H, los cuales, al ver los aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, cambiaron bruscamente de rumbo en dirección opuesta, alejándose de la frontera rusa. Los cazas rusos regresaron a su aeródromo de origen después de estar convencidos de que los estadounidenses habían abandonado la provocación. No hubo violaciones de la frontera rusa. Lo más probable es que estos bombarderos despegaran de la base aérea británica de Fireford, en el condado inglés de Gloucestershire, que es la base avanzada para el despliegue de los bombarderos estadounidenses en Europa. Lo más probable es que estos aviones se encuentren entre los que llegaron al Reino Unido a finales de mayo de este año. La principal tarea de las tripulaciones estadounidenses es practicar acciones conjuntas con los aliados para realizar ataques en el Teatro de Operaciones Europeo. Entonces, con un alto grado de probabilidad, los estadounidenses llevaron a cabo un ataque con misiles desde la dirección norte. Un MiG-29 y un MiG-31 de las Fuerzas Aéreas de Rusia interceptaron dos bombarderos B-52H de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Informa Bulgarian Militari. Según los medios de comunicación rusos y un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, los cazas MiG-29 y MiG-31 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas interceptaron con éxito dos bombarderos estratégicos estadounidenses B-52H, impidiéndoles penetrar en el espacio aéreo ruso. El Ministerio de Defensa ruso informó. La Vigilancia del Espacio Aéreo sobre el Mar de Barents identificó un objetivo aéreo de grupo que se aproximaba a la frontera estatal de Rusia. Para identificar e impedir la violación, fueron desplegados cazas MiG-29 y MiG-31 de la Escuadrilla de Servicio de Defensa Aérea. Rianovosti señaló que las tripulaciones de los aviones divisaron un par de bombarderos estratégicos estadounidenses B-52H. Al acercarse los cazas rusos, los bombarderos estadounidenses se alejaron de la frontera rusa. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que todos los aviones implicados regresaron sanos y salvos a la base. El Ministerio de Defensa ruso destacó que los vuelos emprendidos por los MiG-29 y MiG-31 se ciñeron estrictamente a las normas internacionales del espacio aéreo sobre aguas neutrales, garantizando que se aplicaran todas las medidas de seguridad. Recientemente, un caza interceptor ruso MiG-31 escoltó a un avión de patrulla R-8 a Poseidón de las Fuerzas Aéreas Noruegas sobre el mar de Barents, manteniendo que no se había producido ninguna violación de la frontera. Además, los guardias fronterizos bielorrusos informaron de que habían derribado un dron procedente de Ucrania. Los bombarderos de la Fuerza Aérea Estadounidense sobrevuelan con frecuencia el mar de Barents. Por ejemplo, en marzo de este año, un caza interceptor ruso MiG-31 fue desplegado para interceptar un par de bombarderos estratégicos estadounidenses que se acercaban a la frontera estatal rusa. A diferencia de hoy, los bombarderos estadounidenses interceptados en marzo eran B-1B. La tripulación del caza identificó los objetivos aéreos como un par de bombarderos estratégicos B-1B de la Fuerza Aérea Estadounidense, informó el Ministerio de Defensa ruso en marzo. La interceptación de los dos bombarderos estadounidenses B-52 por aviones de combate rusos el 21 de julio de 2024, puede considerarse parte de operaciones militares rutinarias y posturas estratégicas. Estados Unidos lleva a cabo con frecuencia misiones de reconocimiento y entrenamiento cerca de las fronteras de posibles adversarios para recabar información y demostrar su presencia militar. A pesar del actual conflicto entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos y Rusia mantienen una compleja relación. ¿Por qué Estados Unidos envía bombarderos estratégicos B-52 cerca de las fronteras de Rusia? Los bombarderos B-52 también son capaces de llevar a cabo diversas misiones, como bombardeo estratégico, patrulla marítima y guerra electrónica. Su aproximación a la frontera rusa podría haber formado parte de una estrategia más amplia para vigilar los movimientos militares rusos y recabar información sobre los submarinos de la clase Yasen M, de gran interés para los expertos militares estadounidenses. Además, este tipo de vuelos se utilizan a menudo para comprobar la preparación y los tiempos de respuesta de los sistemas de defensa antiaérea del adversario. Al volar cerca de la frontera rusa, Estados Unidos puede haber estado evaluando la rapidez y eficacia con que los cazas rusos podrían interceptar y responder a posibles amenazas. Aunque la interceptación de los bombarderos pueda parecer una provocación, es importante señalar que este tipo de encuentros son relativamente habituales y suelen seguir protocolos establecidos para evitar una escalada. Tanto Estados Unidos como Rusia tienen intereses creados en mantener un equilibrio de poder y evitar un conflicto militar directo, aunque realicen estas demostraciones de capacidad militar. El bombardero B-52H es un bombardero estratégico de largo alcance desarrollado por Estados Unidos. Es una variante mejorada del B-52, diseñada para mejorar sus capacidades operativas y prolongar su vida útil. Este avión es conocido por su versatilidad y su capacidad para transportar una amplia gama de armas, lo que lo convierte en un componente fundamental de la flota de bombardeo estratégico de las fuerzas aéreas estadounidenses. El bombardero B-52H tiene una envergadura de aproximadamente 185 pies, una longitud de unos 159 pies y una altura de unos 40 pies. Estas dimensiones contribuyen a su importante capacidad de carga útil y a su actitud para transportar diversos tipos de municiones a largas distancias. El sistema de propulsión del bombardero B-52H consta de 8 motores turbofan Pratt & Whitney TF33-P-303. Estos motores proporcionan el empuje necesario para alcanzar y mantener las capacidades de largo alcance del bombardero, permitiéndole cubrir grandes distancias sin necesidad de repostar con frecuencia. El bombardero B-52H está equipado con sistemas de control avanzados que incluyen controles manuales y automatizados. El sistema de control de vuelo está diseñado para garantizar la estabilidad y la maniobrabilidad, incluso en condiciones difíciles. Además, el avión cuenta con modernos sistemas de aviónica y navegación para mejorar su eficacia operativa. En cuanto a los sistemas de inteligencia y vigilancia, el B-52N está equipado con radares y sistemas de guerra electrónica de última generación. Estos sistemas permiten al bombardero detectar y eludir amenazas, recopilar inteligencia crítica y llevar a cabo misiones de vigilancia con gran precisión. Las contramedidas electrónicas del avión están diseñadas para protegerlo de los radares y sistemas de misiles enemigos. La capacidad de carga útil del B-52H es una de sus características más notables. Puede transportar hasta 70.000 libras de artillería mixta, incluyendo bombas, misiles y minas. Esta gran capacidad de carga útil permite al B-52H realizar una amplia gama de misiones, desde bombardeos estratégicos hasta apoyo aéreo cercano. El alcance operativo del bombardero B-52H es otro aspecto clave de su valor estratégico. Con un alcance de combate de aproximadamente 8.800 millas sin reabastecimiento aéreo, el bombardero puede alcanzar objetivos en todo el mundo. Este alcance puede ampliarse aún más con el reabastecimiento en vuelo, lo que convierte al B-52H en un activo formidable para misiones de largo alcance. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.